Los invitados de Myrta Legrante y Andy Kuznetsov para este sábado Como todos los sábados a la noche, Myrta Legrante y Andy Kuznetsov nos traen un nuevo capítulo de la disputa televisiva. La diva argentina tendrá cinco invitados, mientras el conductor de PH, contará con seis. La apuesta del programa emitido por el 13 tendrá la presencia de, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, Luis Brandoni, Liliana Franco, Polo Martínez, amigo de Luis Miguel, y Florencia Raji. . Por otro lado, en Podemos Hablar PH, la escena con Kuznetsov estará acompañada con las siguientes figuras, Ricardo Darín, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Adabel Guerrero, Ricardo Centurión y Gonzalo Costa. . Por otro lado, en el clásico Almuerzo de Myrta Legrante, la diva recibirá a Jorge Marrale, Mariano Martínez, Esmeralda Mitre, Alejandro Lerner, doctora. . Ángela Gentile y Sergio Romero. . . . . . . . .